SPRING y todo su equipo serán revividos en los SquidCraft Game 2 Por un bug en el juego del huevo de pascua Y por lo tanto eliminado Para compensar esta situación Hemos decidido traer de vuelta a los 14 participantes El pasado 2 de marzo el equipo azul contando con 14 participantes Ha sido eliminado de los SquidCraft Game 2 Entre algunos de ellos se encontraba SPRING, GONCHO, RUBIUS, BOF EGP y muchos más El juego se trataba sobre dos equipos Y el que colocase más huevos sobre una plataforma sería el ganador Pero el asunto es que cuando el equipo azul colocaba algunos huevos sobre dicha plataforma No sumaba puntos O peor aún, sumaba para el equipo contrario ¿Farfadox tira el huevo? No cuenta 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 127 127 128 129 Azul, azul Aún así la derrota para este equipo Habría sido tan solo por dos puntos Generando que quedasen fuera del juego O al menos así sería hasta este 3 de marzo Cuando reagruparon a todo el equipo azul Para comunicarles que serán revividos del juego Pero a diferencia de los demás entre los 14 Tendrán otro juego En el cual deberán competir Y solo 4 de ellos podrán pasar Pues bueno Les voy a explicar un poquito Al parecer ayer ha habido un bug Entonces han habido ciertos problemitas Ale y todo ese equipo Incluso nosotros hemos intentado Buscar la solución más factible Pero nosotros no somos Los técnicos de esto Y sabemos todo de esto Entonces Ale va a ser el que les va a explicar Qué es lo que ha pasado Qué es lo que ha fallado Y obviamente la solución Más adecuada Que hemos podido tomar Tanto entre Twitch Tanto entre Auron, Rubius y yo Y tanto entre el equipo de Eufonia Y todos sus moderadores Así que adelante Ale Listo Primero que todo Queremos pedir una disculpa Desde todo Eufonia Evidentemente En el juego del huevo de Pascua Las regiones de las bases No funcionaron correctamente Revisamos Y estaban desincronizadas Por un bloque De diferencia Después de una exhaustiva Investigación Conjunta Realizada por Por todo el día de ayer Y la mañana Hemos determinado Que uno de los equipos Ha sido afectado De manera crítica Por un bug En el juego Del huevo de Pascua Y por lo tanto Eliminado Para compensar Esta situación Hemos decidido Traer de vuelta A los 14 participantes De dicho equipo El equipo que perdió Por los dos puntos De diferencia Y les vamos a dar Una segunda oportunidad En una prueba extra Que solo Esas personas Van a jugar Y de las cuales Pasarán 4 A la siguiente ronda Lo del número 4 Es específicamente Porque los siguientes juegos Necesitan Tener un número específico De jugadores Entonces por esa razón No podemos tampoco Traerlos a todos Lamentamos mucho La mala experiencia Que este error Les pudo haber ocasionado Estamos trabajando Arduamente Para traerles La mejor experiencia Siempre ¿Por qué no repetimos La prueba completa Con todos los equipos? Este error Afectó a todos los equipos Pero únicamente Provocó un error crítico En la puntuación Del equipo azul Versus amarillo Por lo que Consideramos Que no es necesario Volver a hacer La prueba Con todos los equipos Y aparte de eso Involucra Muchas cosas internas Que simplemente Ya no podemos Permitirnos Faltando tampoco Para iniciar Por esa razón Hemos decidido Que el equipo De 14 personas Que perdió los 2 puntos Revirá y tendrá Una segunda oportunidad Para hacer un juego extra Y reincorporarse Con los demás jugadores Y seguir con el show Como lo planeo De nuevo Una disculpa Por este inconveniente Mejoramos cada vez Nuestra intención Cuando ocurren estas cosas Solo es buscar La mejor solución Para todos Y esperemos Poder seguir adelante Con el evento En los próximos días Muchas gracias Javi aclarar Que de nuestra parte También pedimos Una disculpa Tanto de parte De Auron Rubius y Mía Pues esto Se ha salido De nuestras manos Otra cosa También muy importante Aclarar Es que como ya lo dijo Ale Este bug Le pasó a todo el mundo Entonces Todos Básicamente Han estado jugando Con el mismo bug Ninguno ha tenido Ventajas sobre otro El mundo ha jugado Con las mismas condiciones Básicamente ¿Por qué solo hemos decidido Hacerlo con estos? Como ya lo explicó Con el grupo azul Como ya lo explicó Ale Pues Ha sido porque Este ha sido crítico Porque ha sido por dos puntos Los demás grupos La verdad es que La diferencia Había sido muy abismal Y por ende Si todos estaban jugando Bajo las mismas condiciones Y la diferencia Había sido muy abismal Pues la verdad es que Mucho no se puede hacer A lo mejor Algunos Pudieron haber subido Uno o dos O bajado Uno o dos O algunos puntos Pero no En realidad No hubiesen ganado Tal cual Entonces este ha sido El único grupo Que de verdad Ha sido afectado Como tal Por este bug Porque pues Era una diferencia Muy mínima Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.